En el informe presentado por el ente investigador amparado en cifras de la ONU, son 292 líderes comunales quienes han perdido la vida en los últimos tres años. De esos solo han sido esclarecidos 175 casos que equivalen al 59.93% y se han hallado 51 autores intelectuales los cuales han sido judicializados. Adicionalmente, el ente acusador informó que a corte del 19 de julio de 2019 han sido capturadas 256 personas por su presunta responsabilidad en estos crímenes. Y además en total por el asesinato de los 292 líderes sociales, hay investigaciones abiertas contra 434 personas sindicadas de participar en esos asesinatos.